El Ministerio de Salud reportó en su informe semanal un total de 44 personas confirmadas con COVID-19. La institución sanitaria continúa sin reportar muertes. 44 personas confirmadas con COVID-19 reportó el Ministerio de Salud en su informe semanal, correspondiente del 23 al 30 de agosto. En la presente semana, según el MISA, tampoco hubo fallecidos. También el informe indica el seguimiento de 32 pacientes con síntomas asociados que ya han cumplido el periodo establecido de observación y que con frecuencia presentaron padecimientos de hipertensión arterial, diabetes, complicaciones renales, cardíacas y pulmonares. Hasta la fecha, según la institución estatal desde el inicio de la pandemia, se han atendido a 14.960 personas y se han recuperado 14.671 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez.